entonces yo también voy viendo una receta pero pues mira varias porque si no te va a pasar como el chelito que dijo yo como si lo vi en la receta si lo hice y a veces me da miedo a mí por eso yo veo como 50 recetas en un ratito entonces ahorita y si cocinamos de un solo todo para mañana cebolla, cebolla, chile verde, tomate, huevo, sal y pimienta un poquito yo no he visto el tutorial, yo no he visto el tutorial mire ve yo solo, es que mire mejor hagan a usted y usted me dice vaya así la tienes que hacer mañana con su propia sazón ya me entendió mire vaya yo no sé si la receta de camarones es bien así o si los hago re picosos o medio picosos no sé no picante, picante por eso se llama la diabla y si a los demás no les gusta ay ahí quedó uno yo creo que le cabe un poquito más de carne a eso le cabe un poquito más de carne a eso a ella pues si, si le cabe más es que yo no lo dejé muy a la o sea tiene más para la media precio alemán pero yo no le quise echar más porque era muy poquita carne no es mucha agua y como solo esto tenía limpio todavía y yo lo quiero ver no bueno no me voy a preocupar mucho por lo mío voy a tomarlo así tranquila ese va a ser tu peor error que tomar las cosas tranquila 3 mire que le iba a decir mire entonces para que pique pique habanero no le quiero echar porque es bien fuerte el olor no un jalapeño creería yo que si estaría allá no mira tenemos una salsa que no me equivoco que se llama búfalo hay un bote así de salsa eso puede gustar para eso la has visto pero es bien ácida probando la comida por eso vamos a hacer la prueba probando para mí mamá están probando esa olla esa esa olla no la marca va la olla la olla estamos probando el resultado sirvió o no sirvió mira a ver para estar como que fuera esta carne es la que pasa como tres horas allí tratando de ablandarse y ahorita en una hora mamá aquí va a poner la meide el de ella si la virga también por eso es de la virga este aceite viejo o nuevo uno nuevo nuevo bueno no todavía estaba mojada la tiene mucho aceite y cana para este poquito de carne pero lo ve a uno haciendo eso se lo acaba uno matas si chulo ah pues vaya vaya no se que funcionó esa olla haga usted también una prueba de los camarones a la diabla vaya busquemos la receta y llegámoslo va chido iiii manteca le voy a sacar uno cebolla chile verde chica cebolla chile verde consomé pimienta ajo este de todo lo que le vas a echar ahorita pero ya no es que hay que echar no pero pero no lo vas a alcanzar este es una pregunta oye cuando el sartén ya tiene agua esas son las señales esas son las señales y ahorita prepárense que es que dijo que no prendía jejeje tenía agua vaya a ser uno porque muovete otra vez así mexicana no pero desde abajo espérate para un estique le dije yo le dije ahí esta gracias parece la la concretera la que hace el volado de los eventos yo que le entendí miren miren ey porque se siente tanta soledad hola hola con permiso ya fueron a bañar o solo a ver fueron ah vaya que buenis que diablo ve ese primero no no eso estaba mojado todavía el aceite la carne sumérgeme miren y donde donde estarán todos donde están todos yo siento bien sola la solitaria yo estaba trabajando pero ahorita vine en el cajito yo ahorita trabajando en el cajito yo ahorita trabajando miren como Felipe vas a estar aquí mañana tienes que andar guapo mi amor me avisa que va a haber a ver siesta papá pero va a haber comidita mira pues papá que crees que estamos así Dios mío así ah así así ah una cosa también pero no hay más noche no hay más va va si es mucho tiempo porque que fuerte que fuertes declaraciones me refiero que la sopita esa y por qué tira agua las cosas mire ve y que primero no era la cebolla es que así lo quiero hacer yo como tipo buzadito pero es que la ve si me era un montón de agua que le chove pero es que yo le dije a ti yo también que te apestas a panza jenny sí sí jenny fucata pero mira ya se le está quitando lo negro jenny esa panza la de la cocina otra maña aparte hombre y es que ya está sancochada si quiero que vaya a la jenny pues y que estás haciendo ahí pues ya está sancochada que estás haciendo para ver si le sale algo de lo negro que tiene jenny meteme ahí con gusto allá estamos economizando la gas grave ahí si si te funciona eso me decía ahí me meto yo después está sancochado los metemos mejor no tiene remedio envidiosa ya está jodido está sancochado pero no está muy lentita yo le quiero más plata este y ahí solo el huevo le echan y ya ajá y pimienta o sea que se como llama esta receta como está fácil de verdad pues carne de silada con huevo de verdad pues y quien no puede hacer eso de verdad pues viejo y es que después de cuando esté un poquito le hago consumida le voy a echar al achote consumida vas a terminar vos a lo negro esto ya tiene como tres horas mira y nada que le ha bajado de verdad ya está todo ya cada quien está haciendo su labor mira ahorita eso que eso quería ir a ver yo porque yo vi que empezaron a traer unos y ya las viste yo no sabía mira cuántas llevan ya y y y yo eso quería eso no eso quería venir a ver pero quería ver también eso y 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 te cuesta tanto agarrarte una silla, te sentas, agarras... ¿Cómo me trajo a mí? Es que está chiche, limpiamme el huevo, pues. ¿Límpiame el huevo? ¿Cuál es, viejo? No, ¿los de aquí o los de allá? Porque, mire, es que lo que pasa, viejo, también, no es porque... Un jalapeño le hace falta ahí. Lo malo es Kike, también hay maris que un huevo. Hay maris, pase para allá. Ella con el huevo no mete en la mano. No hay huevona, ¿va? Nada, es que... ¡Maris! Hay maris, se hacen los panes para casi todo. Sí, mira, ahorita le estoy diciendo, para que esté enfrente de la cámara y nada. El agua para matar, para pelar los pollos, cama. Ya ve, para que vea que yo no soy huevona, porque yo fui a matar los pollos y alinear los pollos. No agarré de allí, no agarré de allí de la refri. Primera, ¿por qué ellos no han? Ya, hay bastante. Hay de más que para tamales, ¿cómo va a ser el pollo de...? De congelado. Tiene que ser fresco. Para que vea, son inteligentes, que fui a matar pollos. Mire, es que esos huevos viejos, yo creo que vienen desde allá, porque digamos que ahí cagan las gallinas y como no las limpias también ahí se llena. ¡Ay, qué bonito! Ya viene el problema, el trabajo. Desde allá viene el problema. Hay que regañar las gallinas, mala banda, que estén mandando los huevos cagados, porque... Desde allá viene el problema, desde Don Julio viene el problema. Sí, porque... Y aquí, que no hacemos nada nosotros. No sé, no sé, pero ya también no dejo de tema. A mí, dije, me antoja como está llena de carne. ¡Cállate! No vas a llamar los demás. No vas a llamar. Tiene una mano. Eso, mire, cama. Jalapeño. Oh... Magia. Jalapeño. Jalapeño, vaya, 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 vaya. Jalapeño. Jalapeño, vaya, 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 jalapeño. Jalapeño no, porque tiene mucho aceite. Bien, pero le va a dar... No. Una mano tan mágica así, de que hace todo bien rico. Mágica. Sí, de verdad, mire. Miren, vaya, ahora voy yo. Los camarones así se verá también, hazlo fácil. Es que el viejo lo inventa usted. Sí, porque yo eso nunca... Sí, es que fíjate que eso... ¡Vaya, mía! ¡Ay! ¿Sabe cuál es el...? ¿Otra vez, otra vez? Es de que ustedes no cocinan con amor y no es que se los poseen de compromiso. No, yo lo cocino con amor. Yo lo cocino con amor. Dale, dale, dale. Mire, el queso lo hago con... Dele. Dele. Lo hago con amor. Ahora sí le queda bueno. Vale. ¡Ole! Pero yo sí cocino con amor, porque todos los que llevamos siempre luego así, despacio, lento y bien centrada. Sí, pero fíjate que en eso nos amamos todas. ¿Ah? Nos amamos todas. ¿Pimienta, huevos? ¿Pimienta, huevos? A veces, a veces, a veces, a veces sí le... Sí, me agarralo. Sí le echamos ganas a veces para, para lo de la comida. ¿Pimienta, huevos? A ver. Comételo. Entonces, mire, aquel día hizo unos tamales, las mexicanas. Sí se ve bueno. Que yo no... Sí se ve bueno. Pero son sin flores, va. No, no. Están con helados. Allá creo que hay chile en la refriesta. Pero son los dulces. Calma, yo estoy con miedo de eso. Calma, que no me voy a quedar en... Los monteros, ¿quiere? ¿El qué? Es que como... Como dijo... Vaya, mire. Aquel día dijo la... No sé, pero dijeron que iban a ser tamales. Dije yo, chivo. Dije yo, lo va a hacer la glada y lo van a quedar listos. ¿La glada de los hijos? No, espérenme, lo voy a terminar de contar. Y después llega la llana, ya cuando las habían hecho los tamales. Llega la llana y me dice, pruebe los tamales, que ricos están. Ah, es cierto. Y los pruebo yo. Dale, chistete. Y entonces los voy probando, camarada. Y les voy sintiendo el sabor. Como que era... Como que era nomás un... ¿Cómo se llama? Un... Consomé. Como que era masa con consomé de pollo. Era todo el sabor que tenía a consomé. No solo dos, échale. Y entonces... Y le digo... Y le digo a la americana, va. ¿Quién hizo esta? ¿Quién hizo esta? Le digo yo para los tamales. Yo me dijo bien feliz ella. ¿Quién le dijo esa? A la americana. La americana. Yo me dijo bien. Bien feliz. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!